A continuación vamos a ver cómo Ansu Fati ha sorprendido en redes sociales, veremos cómo el Zenit se ha burlado del Barcelona por jugar la Europa League, hablaremos de los posibles fichajes de Paul Pogba y Matis De Ligt y del castigo a Gerard Piqué, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos sin más dilación ya con la primera de las noticias, vamos a hablar de la recuperación de Ansu Fati que lo ha hecho en compañía de Falcao. El Barcelona sigue esperando el regreso de Ansu Fati como agua de mayo. El canterano azulgrana sufrió una lesión en el tendón proximal del bicef femoral izquierdo en Copa del Rey y continúa trabajando en su puesta a punto. Ahora el delantero del Barça se encuentra en Madrid recuperándose con Joaquín Juan, fisioterapeuta que ya le ha tratado en alguna ocasión anterior, el jugador ya ha estado en la capital española antes. Y en Madrid coincidió con Radamel Falcao, que publicó una foto en su cuenta de Instagram que posteriormente fue compartida por el propio futbolista culé. Buena relación la que existe entre Ansu Fati y Falcao, dos cracks de la liga que esperan recuperar su mejor nivel físico cuanto antes. En el caso del futbolista azulgrana habrá que esperar más de un mes para volver a verle jugar. Y es que aquí podéis ver a Ansu Fati acompañado de Falcao en Madrid. Vamos ahora a hablar de la siguiente noticia y concretamente vamos a hablar de una nueva burla al Barcelona por jugar la Europa League. Todavía no se concibe la presencia del Barcelona en esta edición de la Europa League. El conjunto azulgrana participará en la segunda competición europea por excelencia tras varios años en la Champions. Desde el día de la derrota ante el Bayern de Múnich, que certificó la eliminación matemática, las bromas no han dejado de sucederse. El último en sumarse a esta nueva moda fue el Zenit. El cuadro de San Petersburgo lo hizo a través de un vídeo en su cuenta de TikTok en la que se pudo ver a dos personas. Una de ellas escuchando el himno de la Champions League y otra molesta con ello, con un cinturón en la mano. Justamente tras esto, dicho personaje cambió de pantalla y sonido y se vio y escuchó la imagen e himno de la Europa League. Una broma que además de estar harto de recibir el Barça, no sentará nada bien. Vamos a hablar ahora de Gerard Piqué y es que finalmente se ha confirmado su sanción en liga. El comité de competición hizo públicas las sanciones correspondientes a la jornada 24 de la liga y tanto Gerard Piqué como Nico Melamed, que acabaron expulsados en el derbi del pasado domingo tras ensarzarse en el RCDE Estadion, deberán cumplir un partido de sanción. Aplicando el artículo 113 del Código Disciplinario, competición ha impuesto un partido de sanción a cada uno, algo que impedirá a Piqué estar en Mestalla para enfrentarse al Valencia el domingo a las 16.15 horas, mientras que Nico no podrá jugar ante el Sevilla también el domingo en casa, en las 14 horas. Mayor castigo se llevó Manu Murlanes, que vio la roja en el banquillo. Competición le sancionó con dos partidos por sus protestas al árbitro, con lo que el centrocampista del Español no podrá enfrentarse ni al Sevilla este domingo, ni el domingo 27 al Villarreal en la visita al Estadion de la Cerámica. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Matis De Ligt por el Barça. La presencia de Matis De Ligt en la Juventus ha sido una novela en los últimos meses. El Golden Boy no tenía su titularidad asegurada cuando llegó, ya que Giorgio Ciellini y Leonardo Bonucci eran piezas irreemplazables dentro del once. Sin embargo, su desempeño ha dejado claro por qué costó 75 millones de euros y está catalogado como uno de los defensores más prometedores a nivel mundial. Con 22 años, el neerlandés tiene dentro de su acuerdo con los Bianconeri una cláusula de rescisión de 120 kilos con la intención de que el superagente italiano, Mino Raiola, le permite encontrar otro destino cuando llegara el momento. Al final de esta temporada, ese detalle en su contrato estará en vigor y varios de sus pretendientes podrán comenzar a hacer caja para convencerle. Según apunta la Gaceta del Sport, el Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern y Barça intentarán poder adquirir los servicios del zaguero por un precio menor. No obstante, dentro de la institución italiana se plantean una renovación con una reducción en la cláusula para poder continuar con él dentro de la plantilla hasta que algún postor ofrezca la cantidad adecuada. Lo cierto de todo es que parecía indicar que el tiempo del holandés dentro de las filas de la Vecchia Signora estaba por expirar, pero esta nueva información daría un giro total a la situación. Por el momento, The League seguirá vistiendo la elástica de las cebras y el plan de atrasar su partida está corriendo a la perfección. Xavi Hernández ha dejado claro que una de las zonas que deben reforzarse en el equipo es la saga. Si bien el objetivo primordial del próximo verano es Erling Haaland, los de Joan Laporta podrían ir pensando en una ofensiva para hacer una oferta irrechazable a la Juventus por Matis. El central cumple con las características de una estrella de ascenso y si la oportunidad cae sobre la mesa de Matteo Alemani, no deben dejar pasar la oportunidad. Y no solo Matis The League interesa al Barcelona en el mercado de fichajes, sino que en este caso Paul Pogba también está en la mira del Barcelona. El FC Barcelona está muy atento a las opciones del mercado de fichajes estival y para los azulgrana las alternativas low cost o directamente gratuitas para reforzar su plantilla. Paul Pogba ha sonado como un posible traspaso, pero parecía descartado por el alto salario que pide el centrocampista francés para escoger a su nuevo equipo. Sin embargo, este martes el Daily Mail ha informado que el cuadro azulgrana sí está en la carrera por el futbolista del Manchester United, quien tiene contrato con los Red Devils hasta el 30 de junio y no extenderá su estadía en el club. Así pues, el Barça continúa valorando su incorporación de cara a la temporada 2022-2023 como un refuerzo de lujo para su centro del campo. La información del diario británico establece que el Paris Saint-Germain es el primer candidato para hacerse con los servicios del centrocampista galo, apuntando que si bien asegurar a Pogba como jugador con un preacuerdo es un gran atractivo para el Paris Saint-Germain, también existe la sensación en el Parque de los príncipes de que llevar al joven de 28 años a Francia también sería un gran beneficio comercial. Sin embargo, la fuente explica que desde el entorno de Paul Pogba destacan que el jugador sigue indeciso sobre su próximo movimiento e incluso podrían quedarse en el United, razón por la que destacan que hay tres clubes más que están interesados en el traspaso del internacional con Francia. El FC Barcelona, Real Madrid y Juventus también están tras la pista del jugador de 28 años. El del Agnes Surmarné está totalmente enfocado en su presente y en recuperar su mejor versión, considerando que pasó muchos meses fuera de juego y que fue a finales de enero cuando se reincorporó a los entrenamientos grupales y a las convocatorias del Manchester United, de allí que no esté pensando en las ofertas que tiene sobre la mesa. Eso sí, cuando se acerca el final de la temporada, Daily Mail apunta que Pogba quiere evaluar a fondo todas las opciones, incluido un posible nuevo acuerdo en el United antes de decidir su futuro.